Hola amigos, bienvenidos a su programa de cocina saludable, soy Olga Villarreal de La Lunada, somos una tienda vegetariana y dictamos cursos de cocina vegetariana. Hoy les traigo una rica receta, vamos a hacer un delicioso sándwich, los invito a que tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla. Hoy en cocina saludable prepararemos un delicioso sándwich vegano, los ingredientes que necesitamos son, primero vamos a preparar el hummus, necesitamos una taza de lentejas rojas cocinadas, dos cucharadas de tajín o pasta de sésamo, tres cucharadas de aceite de oliva, media cucharadita de páprica, sal y pimienta al gusto, dos cucharadas de jugo de limón y agua en cantidad necesaria. Para el sándwich necesitamos dos panes, dos cucharadas de mostaza, una cucharada de melado, medio aguacate, un zucchini, dos tajadas de jamón vegetariano, tomates cherry y aceitunas. Bueno vamos a comenzar a preparar este rico sándwich vegano, vamos a utilizar las lentejas rojas para hacer un hummus, entonces aquí les tengo las lentejas rojas cocinadas y las lentejas rojas crudas, ellas pierden y cambian un poco el color cuando uno las cocina. Estas, estas lentejitas rojas no necesitan dejarlas en agua el día anterior, las van a cocinar directamente, las lavan y las cocinan y en 10 minutos están, son súper tiernas, ellas no traen cascarilla, entonces son muy suaves para las personas que sufren del colon y que les caen pesados los granos. Estas en lentejas rojas o rosadas también le llaman, pues son perfectas para aquellas personas que al comer granos o leguminosas se inflaman o les produce flatulencia, les caen muy pesadas, entonces estas lentejitas rojas son perfectas. Con ellas vamos a hacer un hummus y que es un hummus, es una preparación que hacemos como un puré, vamos a hacer como un puré de las lentejas para darle a este sándwich una capita de esta crema, queda como una salsita y nos va a ayudar a como humedecer un poquito este sándwich para no usar ni mantequilla ni usar ningún tipo de salsas, de salsas de pronto industrializadas ¿no? Lo más natural es hacer este hummus que es súper fácil, eso lo vamos a procesar, entonces queríamos darle las lentejas crudas para que después ustedes cuando las vean en el mercado pues ya identifiquen que esas son las lentejas rosadas aunque queden así de este color cuando se cocina. La base del hummus, porque podemos hacer hummus con todo tipo de leguminosa, pueden hacerlo con garbanzos que es como el más tradicional, lo pueden hacer también con las otras lentejas, con frijol, con habas y la base siempre del hummus es el tajine, de pronto este va a ser un ingrediente que pues no sea tan común que de pronto no lo tengan en casa pero es fácil de comprar, se consigue muy fácil y el tajine es la pasta de ajonjolí, esto ya lo venden listo, viene, queda así, es una cremita, es el ajonjolí molido de tal forma que nos queda así, además le agregan un poquito de aceite de ajonjolí y esto da un sabor delicioso, entonces la combinación del tajine con todas las leguminosas queda muy rica para hacer este hummus, entonces vamos a comenzar, vamos a procesar estos ingredientes, pues ponemos las lentejas, vamos a ir poniendo de a poquitos, le vamos a agregar el tajine, esta pasta deliciosa, si no la han probado, anímense a comprarla y a usarla, ella viene neutra, no es ni sal, ni de sal ni de dulce, entonces ustedes también la pueden hacer de sal, de dulce, perdón, le agregan un poquito de miel o de melado, le agregan especias y queda una salsa deliciosa para que la pongan sobre, sobre sus, sus preparaciones dulces o sobre una torta o sobre un, un helado, queda muy rico, vamos a ponerle un poquito de páprica para darle color y vamos a ir procesando, vamos a procurar no ponerle agua, que nos quede cremoso, aquí solamente con el, con este jugo de limón que le vamos a agregar, es suficiente líquido creo, si hace falta pues se le pone, pero es mejor no ponerle para que nos quede cremosito, le ponemos un poquito de sal, pimienta y le vamos a poner el aceite de oliva y seguimos procesando listo vean la textura tan bonita con la que queda miren es una crema, ésta la pueden usar como un tipo mayonesa, así para que la, la pongan sobre lo que quieran, si la quieren aclarar un poquito, para ponerla por ejemplo sobre una ensalada, la pueden aclarar con un poquito de agua, aquí la necesitamos así, bien cremosa, para untar también sobre galletas, panes, tostaditas, la arepa. Este es un aderezo delicioso. Miren qué lindo el colorcito que queda y además huele muy rico. El tajine huele delicioso, entonces esto huele como a honjolín. Listo, tenemos ya aquí nuestro hummus. Ahora entonces qué vamos a hacer. Vamos a calentar un poquito, aquí tengo esta planchita un poquito caliente para calentar un poquito el pan. Si vamos a consumir este pan ya, este sándwich, entonces lo calentamos un poquito si quieren. Si no, pues no. Pueden usar este tipo de pan con el que también se hacen las hamburguesas, por ejemplo, o pueden usar un pan largo, cualquier tipo de pan que quieran para que hagan este sándwich. Entonces vamos a ponerlo aquí, que él se vaya calentando un poquito. Y vamos a listar lo que le vamos a poner. Vamos a ponerle este zucchini, un pedacito del zucchini. Recuerden que a veces el zucchini, el zucchini sale como amargo, entonces vamos a hacerle con la puntica del zucchini y le vamos a frotar para quitarle un poco ese amarguito que tiene. Y vamos a cortar algunas, algunas rodajitas del zucchini. Con este cuchillo si lo tienen es súper práctico, vamos a sacar así, unas tajaditas para ponérselo al sándwich. O sea que lo vamos a enriquecer con vegetales. ¿Vieron lo bonito que sale? Bueno, ahí suficiente. Miramos nuestro pan, es solo que se caliente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a poner jamón vegetariano. Es opcional ponerle un queso de soya o un quesito vegetariano, vegano. Estas son unas lonchitas de queso vegano. Pueden conseguirlas, no están en los ingredientes, pero es opcional si quieren ponerla. Esto vienen lonchitas de soya, vienen lonchitas de almendras. Entonces ustedes, si las consiguen eligen las que quieran. Bueno, aquí tenemos el jamón. ¿Qué vamos a hacer ahora para hacer una miel mostaza? Con esta mostaza y este meladito. Vamos a unirlos. Aquí yo estoy pendiente del pan. Que se caliente. Voy a apagarles ya. Les voy recordando nuestras redes sociales. Estamos en nuestra página www.lalunada.com. Allí van a encontrar información de los cursos virtuales y presenciales. También van a encontrar la programación. Si quieren asistir, tenemos 14 cursos. Ensaladas, postres, leches vegetales, proteína vegetal, quinoa, amaranto, tortas. Tenemos sopas. Bueno, hay 14 cursos que pueden entrar y ver lo que se ve en cada curso y ver la programación. También nos pueden ver en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Hogar TV Channel. Ahí van a encontrar este programa y todos los programas que hemos hecho para el canal. Además, nos pueden ver en www.latiendanaturista.com. Allí también van a encontrar información de los cursos y además van a poder bajar una aplicación que les va a llevar a este mundo delicioso de la toro natural. Bueno, yo voy a continuar acá. Entonces vamos a mezclar, vamos a mezclar aquí con una cucharita, un poquito de enmelado, dos cucharadas y le vamos a poner la mostaza. Mezclamos bien. Esto nos queda como una miel mostaza, pero sin miel porque es vegano. Si fuera vegetariano, usaríamos miel, pero es vegano. O sea, los veganos es un grupo que se dé la clasificación que tienen todas las personas vegetarianas, pero los veganos no consumen ningún tipo de alimento animal, ni carne, ni huevo, ni leches, ni pollo, ni pescado, ningún alimento, ni tampoco miel. Ningún alimento que venga de animal. Por eso aquí esta miel mostaza la vamos a hacer con melado. Entonces aquí es solamente unir la miel, perdón, el melado y la mostaza y ya nos queda esta salsita que es tan deliciosa para ponérsela a nuestro sándwich. Pues aquí ya están calienticos. Estas son las tapitas. Entonces este sándwich lo podemos llevar también para la oficina. Podemos llevarlo de medias nueves, podemos enviárselo a los niños para las once. Es completo, tiene proteína, tiene verduras, puede perfectamente servirlos como para un almuerzo. Entonces aquí le vamos a a esparcir un poquito de nuestro hummus. Vean qué rico y qué saludable queda esto. Este hummus es delicioso. Bueno, entonces ahora encima de este vamos a ponerle el jamón y le vamos a poner el quesito, el quesito de almendras o de soya. Acá sobre este le vamos a poner entonces el calabacín. así y le vamos a poner el aguacate. Todos los vegetales que ustedes quieran le pueden poner aquí. Si quieren, alguno no les gusta o le quieren agregar otra cosa, perfectamente le pueden poner otro tipo de vegetal. Entonces acá tenemos esto y aquí en el centro le vamos a poner un poquito de la mostaza. la mostaza que hicimos. Les cuento que esto queda muy rico. Es una mezcla de sabores diferente. De pronto no estamos acostumbrados a estos sabores, pero qué bueno que vayamos cambiando el paladar y vayamos consumiendo alimentos que de pronto no son tan cotidianos, pero que son muy nutritivos y muy ricos. Vamos a ponerlo así. Bueno, vamos a poner uno aquí, que es el que vamos a servir de pronto a la mesa, si tenemos algún invitado. Vamos a poner con un palillito, vamos a decorarlo. Así. Vean qué bonito. O si no, si lo vamos a llevar, se lo vamos a enviar al niño a las onces. Entonces vamos a ponerlo en un recipiente que sea especial para llevar y lo vamos a poner así. Entonces queda muy práctico para llevar a la oficina, para que el niño llegue y abra su su sanduchito y se lo coma. Entonces de las dos maneras lo podemos servir. Vamos a dejar este aquí un poquito destapadito, porque no le podemos poner la decoración acá, porque si no, no nos deja cerrar. Pero lo vamos a dejar así, decorándolo. Solo para que se vea así bien lindo. Entonces los invito a que hagan este sándwich. Algo saludable y nutritivo para nuestros niños, para nosotros mismos. Y también los invito a que nos visiten en nuestra tienda. Estamos en Galerías en Bogotá. O que nos visiten en nuestra página www.lalunada.com En Facebook nos encuentran como la Lunada Tienda Vegetariana. En Instagram como la Lunada Cocina Saludable. En www.latiendanaturista.com Y por supuesto en nuestro canal de YouTube. Nos pueden volver a ver, nos buscan como HogarTV Channel. Pues amigos fue todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho este sándwich vegano que preparamos el día de hoy. Y también espero que me acompañen en una próxima oportunidad. Muchas bendiciones para todos. Un abrazo. Hasta pronto. Un abrazo.